O sea, estoy esperando que él, no sé, recapacite, no entiendo qué es lo que está pensando. Yo también. No, ¿por qué no entiendes? Pero Lupillo, me involucras a mí. No te involucras. Sí, Lupe, Lupe, o sea, ¿cómo me puedes hacer eso a mí? Ayer me dejaste solo en el cuarto. ¿Cómo puedes coger tus cosas e ir del cuarto? Me lo estás haciendo a mí también. No, te lo sé. ¿Se lo estás haciendo a Clóvis? Sí, tienes que ver eso, estás lleno de odio y tienes que ver eso. No, siempre te he tratado como una dama. Y yo a ti como una dama. Yo sí te quiero. Yo también te quiero a ti, pero ¿cómo? Yo te amo. Yo te puedo amar más que lo que lo que te imaginas. Si tengo que decírtelo, te lo voy a decir. Te amo. Ayer, nadie es una traicionera. Cuando lo tenga que decir, sí, es que lo tengo. Lupe, ¿qué es lo que acabas de hacer como Arigiri?